XH BV. 95.7 Frecuencia Modulada. Radio Alegría, transmitiendo para el sur de Guanajuato, desde la casa Francisco Ibarra López, ubicada en el Ode Aledezma número 658, Fraccionamiento Las Flores, Moroleón, Guanajuato, México. Tu voz es escuchada en teléfono cuatro cuarenta y cinco cuarenta y cinco siete veinticinco cero cinco y en Facebook como Radio Alegría noventa y cinco punto siete FM. Visita nuestra página, triple W punto Radio Moroleón punto AM. Tres, dos, uno. Somos Radio Alegría noventa y cinco punto siete FM. La estación que lo tiene todo.